Buen día, en este momento estamos con todo el tema del coronavirus y todo ese tema de los desinfectantes y todo ese tema de preocupados por el protocolo de seguridad y pues ese no es ajeno a esta actividad. Entonces desarrollamos un producto para el tema de la desinfección pero antes de poderlo entregar a sus clientes quisimos evaluar su efectividad y qué ocurría cuando este producto se le aplicaba a los equipos de presión contra caídas. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos unas muestras de cinta de poliéster que es la que se usa para el trabajo en alturas, se hizo una costura con el hilo que se usa para los equipos de trabajo en altura. ¿Para qué? Para poder buscar si este producto que queremos entregarle a nuestros clientes y que tiene un poder de desinfección muy alto, si va a ser efectivo y no va a afectar la resistencia de los materiales porque imagínense que esto fuera muy bueno con desinfección pero que cuando le hagamos tensión a estos elementos no aplique. Este ensayo lo hicimos en tres momentos. ¿Cómo así que tres momentos? Sí, tomamos un primer momento que son estas muestras que están al lado de acá, voy a correrlas todas, corramos primero de estas, tenemos esta muestrica que está acá, corramos estas por acá y estas que están aquí. ¿Listo? ¿Cómo así que tres momentos? Sí, tomamos un primer momento, un primer momento que fue el día 1 donde estamos ensayando las muestras. ¿Qué hicimos? Tomamos una muestra de control, una muestra que le aplicamos a un producto que lo vamos a llamar 90 y otro producto que vamos a llamar 500. ¿Vale? Cuando tomamos la muestra de control, nos dio un valor de 24.9, luego les muestro una tablita con todo el resumen de datos para que nos confundamos con eso. Cuando aplicamos el producto 90 y lo dejamos durante cuatro horas sumergido, tomé un elemento como estos y cogí la muestra que hago ensayar y tan, lo sumergí ahí. ¿Vale? Esto aquí lo dejé durante cuatro horas y después de las cuatro horas hice un ensayo de tensión usando nuestra máquina de ensayo estático donde se le aplica una carga al producto hasta que éste se revienta. ¿Vale? Entonces aquí nos dio 24.5, aplicamos otro producto de la misma forma y nos dio 500. ¿Vale? Eso fue el primer día. Dejamos también las mismas muestras de la misma forma, lo dejamos durante 24 horas. Entonces tomamos una muestra de control a la cual no se le aplicó ningún químico, ningún producto, ningún elemento, una que le aplicamos el 90, otra que le aplicamos el 500 y obtuvimos resultados muy similares a los que tuvimos cuando aplicamos y dejamos descansar durante cuatro horas. Y también lo hicimos para 48 horas. Con 48 horas son dos días que está sumergido el producto en esa solución. Entonces logramos unos resultados también muy similares para esto. Enseguida les muestro la tabla de datos, conclusiones y resultados. Listo. Entonces ya tengo las muestras. Ya vieron un poco acerca de los ensayos, cómo se hicieron, aplicando la fuerza. Si analizamos vemos que todas se rompieron en la misma parte. Podemos analizar también que las costuras, que esto fue después de 48 horas, las costuras no se afectan. O sea que el producto está atacando el hilo de la costura. Vemos que como la costura es de las mismas partes y miramos que la muestra de control, que es la que no le aplicamos ningún químico, que es esta. Miremosla acá, la voy a separar. Esta es la muestra de control. El daño en la muestra de control y la muestra que se le aplicó el desinfectante presenta el mismo tipo de deterioro. O sea que estamos viendo que en sí el desinfectante no aporta ningún daño al producto. Eso sería muy importante que es un primer análisis. Segundo, que es muy importante. Cuando revisamos los resultados, que aquí los tengo, que ustedes me lo van a ver ahora en pantalla. Vemos que la disminución que se genera al producto es de máximo 1 kN. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando la cinta le piden que su resistencia mínima sea de 5.000 libras, 22 kN. Si tenemos una reducción de 1 kN estaría bajando a 21 kN. Pero hay que tener en cuenta que todos estos productos están sobredimensionados. O sea que la resistencia, por ejemplo, lo que ensayamos aquí es que la muestra de control está alrededor de unos 25 kN, 24 kN. Si le quitamos uno sería 23 kN, aún tenemos 1 kN para estar por debajo del límite. Que es un resultado muy satisfactorio, dado que las pruebas que hace uno del equipo completo es 16 kN. ¿Vale? Entonces, estamos, digamos, por encima en todas las variables. ¡Suscríbete al canal!